Un saludo, buenas noches. Hoy hemos conocido el complejo deportivo que el Ayuntamiento de Almería va a construir en el barrio de Costa Cabana. Unas instalaciones que darán cabida a numerosas especialidades deportivas como la natación, gimnasia, rítmica, acrobática, esgrima, así como halterofilia. Contará con un gimnasio, restaurante, así como vestuarios y zona de OCI. Un espacio que se va a construir sobre una superficie total de 10.000 metros cuadrados con un presupuesto de ejecución de 6 millones. Este proyecto del Centro Deportivo de Costa Cabana supone sin lugar a duda un salto, yo diría que tanto cuantitativo como cualitativo en el objetivo municipal que nos hemos marcado siempre de que Almería sea un referente regional y nacional en materia deportiva. Estamos hablando del anteproyecto que sienta las bases de este nuevo centro deportivo en el barrio de Costa Cabana, que se va a construir sobre una parcela en la que nos encontramos ahora mismo de 10.000 metros cuadrados con una superficie de construcción de unos 6.000 metros cuadrados y una inversión que superará los 6 millones de euros. Y en estos momentos estamos esperando que comparezca el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, tras la reunión del Comité de Expertos de Andalucía. Va a anunciar las nuevas medidas anti-COVID-19 para la región, que se van a prolongar más allá de la Semana Santa. Sobre la mesa, los expertos han tenido en cuenta las cifras de la crisis sanitaria en la comunidad. Este miércoles en Andalucía se han registrado casi 100.000 casos. En dos semanas la incidencia solo ha bajado 20 puntos, mientras que las dos anteriores lo hizo en más de 300. En provincias como la nuestra ha subido la tasa de incidencia en los últimos días. Hoy, por ejemplo, se sitúa en los casi 235 y en la capital almeriense en casi 259. Ya conocemos y visualizamos el futuro complejo deportivo de Costa Cabana. Hoy lo ha presentado el alcalde de la ciudad y ha asegurado que la antigua piscina de Jairán se va a convertir en unas instalaciones modernas y de las más punteras de Andalucía. Hace tan solo unos meses el Ayuntamiento de Almería rescató la concesión de este espacio deportivo en Costa Cabana. Ahora el consistorio ha presentado un ambicioso proyecto de remodelación que dará lugar a un complejo deportivo de primer nivel. Contará con piscina, con gimnasio, restauración, vestuarios, zona de aparcamiento, así como una gran nave dedicada a la práctica de la gimnasia. De hecho, esta nave y la piscina estarán listas en la primera fase de los trabajos. Vamos a construir además una de las mejores instalaciones de España para entrenamiento de gimnasia, para gimnasia artística, para gimnasia rítmica y acrobática, que va a permitir a nuestros gimnastas crecer de manera exponencial. Y mira que ya han crecido, que le hace falta poco crecimiento, pero intentaremos así contribuir, cumpliendo además un compromiso que yo mismo adquirí con los clubes, con los padres, con las madres, con los entrenadores de todos estos deportistas. Estas dos instalaciones, la piscina y la nave de gimnasia, tenemos la intención de que sean una realidad en el plazo de dos años. Unas obras que se realizarán sobre una superficie de 10.000 metros cuadrados, en las que se invertirán 6 millones de euros. Se trata de dar un impulso al deporte base, ya que se construirán seis naves de 150 metros, en las que se van a ubicar distintas disciplinas deportivas, como gimnasia rítmica, artística y acrobática, esgrima, boxeo, halterofilia, así como tatamis para las artes marciales. Sin duda, viendo esta cifra, un proyecto de grandísima envergadura, el más grande que esta ciudad va a cometer en los próximos años, y que esperamos contribuya a echar una mano a ayudar a todos esos clubes, a las escuelas deportivas municipales y a los deportistas almerienses a seguir creciendo en su carrera. Una instalación que contará con una zona de varadero para guardar las embarcaciones de los deportes acuáticos que se practican en la playa que hay junto al futuro complejo de Costa Cabana. Y seguimos con el alcalde de Almería, que ha asegurado que este complejo deportivo es una prioridad para su equipo de gobierno y, por ello, cuenta con una partida específica en los presupuestos municipales de 2021. El patronato ya tenía una partida para empezar a trabajar en este sentido, en el presupuesto que tenemos la intención de aprobar la semana que viene, que, como sabéis, ya se aprobó en Junta de Gobierno el otro día. Hoy se celebra la Comisión de Hacienda y a principios de la semana que viene será el Pleno. Hemos incrementado la partida en 800.000 euros más, hasta un total de un millón y medio de euros, con la intención de, por supuesto, terminar la redacción del proyecto definitivo de todo el complejo, invertir los 600.000 euros que necesita la piscina para ponerla en marcha cuanto antes y comenzar las obras de la nave de gimnasia todo este mismo año. Les contábamos al arranque de este informativo que estábamos muy pendientes de una comparecencia pública del presidente de la Junta para anunciar nuevas medidas. Ahora mismo está el presidente de la Junta esbozando cuál es la realidad, el estado actual de la comunidad. Con datos graves, importantes, escuchamos a Juan Moreno. La Junta Europea advierte del empeoramiento de la situación en nuestro entorno y países como Italia acaban de adoptar medidas muy duras, muy severas, antes de la Semana Santa. Esta es la situación que tenemos ahora mismo. Piso a diario las calles de Andalucía. La semana pasada, dentro de mi agenda de trabajo como presidente, estuve en Huelva, Málaga, Sevilla, Córdoba. Ayer en Málaga, hoy en Sevilla, mañana visito la provincia de Cádiz. Hablo con mucha gente. Gente que me traslada sus temores y también sus deseos. Deseos de visitar a familiares, de reencontraros con vuestras parejas, los más jóvenes, de volver a sitios y entornos con los que todos tenemos vínculo afectivo y emocional y tenemos ganas de estar allí. Sé que la situación actual es un fastidio para todos y cada uno de nosotros. Y os aseguro que llevo semanas rompiéndome la cabeza junto con mi gobierno para buscar salida. Sé que las decisiones que voy a anunciar seguramente no se han delacrado de todo. Es muy probable que muchos de vosotros no lo entendáis e incluso os sintáis decepcionados. Y por eso estoy aquí, como presidente de todos, para dar la cara y explicar lo mejor posible esas medidas. Siguiendo el consejo del Comité de Expertos, hemos decidido mantener el cierre de las ocho provincias de Andalucía hasta después de Semana Santa. Como os digo, le hemos dado mil vuestras y creemos que es una decisión prudente, sensata y oportuna en este momento, guiada por los expertos y con el único objetivo de evitar una cuarta ola tan agresiva como la que sufrimos después de Navidad. No podremos salir de nuestras provincias, pero sí tendremos más margen de movimientos dentro de ellas. Son cambios que adoptamos con el afán y el interés de dar un respiro a los negocios, pero también a los ciudadanos que lo necesitan. De esta forma, también con el aval de nuestro Comité de Expertos, hemos acordado retrasar una hora el toque de queda que empezará a las once de la noche y hasta las diez y media de la noche en toda Andalucía, excepto en aquellos municipios con más de mil casos por cada cien mil habitantes y que, afortunadamente, son muy poquitos. Las reuniones siguen limitadas a seis personas, salvo en interiores de bares, cafetería y restaurante, donde el máximo por mesa sigue siendo de cuatro personas. Estas medidas entrarán en vigor el viernes, día 19 de marzo, y estarán vigentes durante las próximas tres semanas, es decir, hasta el 9 de abril. Como siempre, si la situación de la pandemia empeora de manera que fuera necesario revisar estas medidas, se revisaría en cualquier momento. Como presidente de todos los andaluces, pido responsabilidad y comprensión. Comprensión a los sectores afectados por las medidas que se vienen aplicando desde hace un año, a los que les digo que intentaremos seguir ayudando con planes como los que hemos puesto en marcha y como el plan de reactivación económica que presentaremos el próximo lunes y que ha sido pactado con agentes sociales, es decir, con los sindicatos y los empresarios. Pido también responsabilidad a todos los andaluces, sigamos siendo ejemplo colectivo. Es verdad que hay desampresivos, los hay en todos los sitios de España, pero en general vuestro comportamiento es para mí motivo de orgullo. Seamos responsables y confiemos en la ciencia. La vacuna nos ha demostrado que es efectiva. En las residencias de mayores el virus ha desaparecido, la incidencia ya es cero. Sigamos confiando en la vacunación, aunque soy consciente de la enorme preocupación por las últimas noticias relacionadas con las vacunas de AstraZeneca. Pero debemos seguir confiando en la ciencia. Más de la mitad de los mayores de 80 años han recibido al menos una dosis y uno de cada cuatro ya está afortunadamente inmunizado. Concluyo esta intervención agradeciendo, como siempre, la comprensión, la confianza y el ejemplo que los andaluces habéis dado a lo largo de este durísimo año y que seguís dando. Igual que contamos con vuestra responsabilidad, con vuestra seriedad, podéis contar también con un Gobierno dispuesto a tomar las decisiones que sean necesarias para protegernos, pendiente de la pandemia 24 horas al día, siete días de la semana, sin bajar nunca la guardia, con el compromiso de cumplir siempre con nuestra obligación, sin distracciones de ningún tipo. Nuestras decisiones podrán gustar más o podrán gustar menos, pero nadie podrá decir que el Gobierno de Andalucía, en la situación más delicada de nuestra historia reciente, estaba pensando en otra cosa. Muchas gracias por vuestro tiempo, como siempre, y muy buenas noches. Bueno, pues acaban de escuchar al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, esta comparecencia pública en la que ha anunciado que a partir del 19 de marzo, el Día del Padre, San José, y durante tres semanas se van a aplicar, hasta el 9 de abril, las siguientes medidas. No se cambia nada en la movilidad, es decir, no se puede mover entre provincias, nada de movilidad entre provincias. Además, el toque de queda se retrasa una hora, es decir, será desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y tampoco cambia, para nada, el tema de las reuniones. Serán seis personas en exterior y cuatro personas en interior. Así que como ven, poco o ningún cambio, el único cambio que ha habido, por lo tanto, es el del toque de queda, que pasa de las 10 de la noche a las 11 de la noche. Repito, esta única medida nueva se empezará a aplicar a partir del 19 de marzo, durante tres semanas, hasta el 9 de abril. Bueno, lo que hacemos es continuar con la actualidad municipal que ya hemos dejado entre medias y ya han comenzado los trabajos, en este caso, en la Calle de los Picos. Unas obras que el Ayuntamiento ha consensuado con los vecinos de la zona para intentar perjudicarles lo menos posible. Las obras de la Calle de los Picos ya han comenzado. Se trata de una actuación en la que el Ayuntamiento va a invertir 200.000 euros. Unos trabajos que vienen a dar continuidad a las obras realizadas en la Calle José Artes de Arcos. Una actuación que pretende dar prioridad al peatón sobre los vehículos y hacer de esta zona de la ciudad un espacio más amable. Los vecinos hoy nos han contado lo que opinan de estos trabajos. A mí me parece bien. A mí la verdad es que me parecen bien. Todo lo que sea mejorar la ciudad, pues está muy bien. Que va a ocasionar por los problemas que ocasiona. Que aquí dijeron un tiempo y tardaron mucho más. Esperemos que aquí tarden un poquito menos. Bueno, sí, creo que sí. Es necesario para los peatones. Pero vamos, todo lo que sea mejorar las zonas, pues me parece perfecto. Claro. Muy bien. Lo único porque tengo molestia de los ruidos ahora por lo que vivo aquí. Yo me imagino que luego cuando se termine se alegrará. Estaremos muy contentos, claro que sí. Y todo lo que sea en vez de estar en la calle, estupendo. Pues si es para mejorar, bien. Claro. Para que haya más espacio peatonal. Más espacio peatonal, pues también me parece bien. Que lo dejen bien. Eso es lo que hace falta, porque no estamos bien todos, pero hace falta que lo hagan bien. Que hay que coger trabajo para que la gente trabaje. Yo muy bien, yo perfecto. Tiene que haber mucho trabajo para que trabaje la gente. Unas obras que incluyen la remodelación de las redes de infraestructuras, así como de saneamiento, pluviales, abastecimiento y alumbrado. También su urbanización, manteniendo la línea y el diseño constructivo de la calle Artes de Arcos. Hoy miércoles, malos datos del coronavirus, tanto en la región como en Almería, provincia. Se rompe, por lo tanto, la tónica de bajada. En Andalucía, en las últimas 24 horas, se han contabilizado 955 nuevos positivos. Es decir, casi el doble de ayer. Destaca la provincia de Sevilla con 225 casos o Granada con 173. Se han registrado 88 nuevas hospitalizaciones, 21 de ellas en UCI y hoy, desgraciadamente, 48 muertes más. En el caso de nuestra provincia, Almería, 164 casos positivos. Es decir, 122 más que ayer. Se han registrado 11 nuevas hospitalizaciones, 2 en UCI y, sobre todo, un fallecimiento más. Ojo hoy a la tasa de incidencia en Almería capital, ya lo decíamos antes, que alcanza los 258 casos. Y les repito lo que acaba de decir el presidente de la Junta de Andalucía. Cambios. Únicamente el toque de queda, que es a partir de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y también se unifican los horarios de comercio y hostelería hasta las 10 y media de la noche. Lo que no cambia es el número de las reuniones. 6 en exterior, 4 en interior. Tras la suspensión temporal de la vacuna de AstraZeneca en toda España, nosotros hoy hemos preguntado a los almerienses si se atreverían a ponérsela cuando se reanuden las dosis. Ha sido todo muy rápido y pienso que no tenían que haberlo puesto tan, si no eran tan eficaces, la verdad. A mi hijo, por ejemplo, le han puesto la primera dosis. Ahora ya, a ver qué va a pasado, si le pondrán la segunda. Pues bueno, yo me informaría un poco más. Ahora mismo estoy un poco verde en ese tema y me voy fiando de lo que va saliendo en las noticias. Así que me informaría un poco más, antes de ponerme una cosa, que he visto que tiene efectos contraproducentes en las noticias. Así que me informaría primero. Yo sí estaría a favor de vacunarme. Todo lo que sea intentar parar todo este tipo de situaciones como la pandemia y todo eso, yo sí estaría a favor de vacunarme. Porque yo creo que cuando han pasado los controles que han pasado en Europa, porque tendrá un cierto grado de fiabilidad la vacuna, ¿no? Pienso. Yo, hombre, me da un poco miedo esta vacuna porque están dando muchos efectos secundarios, sobre todo, pues yo conozco maestros que lo han pasado mal los primeros días. Y hay otra como la Pfizer, que esa, por ejemplo, no es tan brusca, no tiene tantos efectos secundarios. Entonces yo sí me la pondría, pero si fuera otra me estaría más tranquila. Una vacuna necesita sus requisitos y su año, como toda la vacuna. No que de pronto han sacado unas vacunas que no sabemos las repercusiones que nos puedan atarar con el tiempo. Porque unas sí ya están dando, pero hay otras personas que a lo mejor con el año le pueden perjudicar lo que nos meten en el virus. A mí sí. No me parece razonable que la hayan retirado. En absoluto. No hay motivos científicos para ello. El consejero de Presidencia de la Junta denuncia que a Andalucía, a Andalucía, mejor dicho, llegan menos vacunas de las que tendrían que llegar por población. Acusa al Gobierno Central de no enviar a nuestra región más de 400.000 dosis. Que el Gobierno de España le manda a Andalucía menos vacunas de las que nos corresponden. Y esto es incomprensible. Estamos recibiendo el 15,5% del total nacional de vacunas de Pfizer y Moderna, cuando la población andaluza es el 18% del conjunto de España. Cataluña, con un millón menos de habitantes, ha recibido más dosis que Andalucía. ¿Esto por qué? Que Pedro Sánchez nos lo explique. El Gobierno nos ha regateado a Andalucía 417.000 vacunas desde que empezó la campaña de vacunación. Esto es un trato absolutamente injusto. Y por eso el consejero de Salud, por carta a la ministra de Salud, ha pedido una explicación y rectificación urgente. Dicho de otra forma, nos faltan 417.000 vacunas. La secretaria general del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, ha visitado hoy distintos municipios de la provincia. En su agenda, encuentros en distintos ayuntamientos para abordar las necesidades de localidades como Viator, Níjar o Las Tres Villas. La secretaria general del PSOE, Susana Díaz, ha visitado el ayuntamiento de Viator dentro de una ronda de encuentros a distintos consistorios de la provincia con los que persigue analizar las necesidades de los municipios. En esta visita, Susana Díaz ha abordado con el equipo de gobierno de este ayuntamiento la necesidad de que la Junta suma la parte que le corresponde para acometer el acceso norte desde Viator a la capital. Este año, si hay un año donde no se pueden perder los planes de empleo con los ayuntamientos, este es ese, ese año. Este año la gente necesita esperanza de trabajar y hay que ayudar a quien le va a costar un poquito más, por la edad, por el sector, porque hayan sido sectores más castigados, porque no todos los sectores han sufrido de la misma manera. Hay sectores económicos que han sufrido mucho, otros que se han mantenido mejor y este año, más que nunca, esos planes de empleo no se pueden eliminar y nos consta que están llegando a los ayuntamientos y algunas diputaciones cartas de que este año se van a suprimir los planes y la Junta de Andalucía tiene que revisar esa decisión, tiene que rectificar y esos planes tienen que estar sobre la mesa porque este año, más que nunca, los andaluces necesitan la oportunidad de volver al mercado laboral. La cifra es insoportable e inasumible. Un encuentro en el que también se ha abordado la situación de la carretera del Mamí dependiente de la Diputación, así como otras actuaciones que, según la dirigente socialista, deben ser cuanto antes una realidad. Las primeras reacciones a la visita de Susana Díaz nos han hecho esperar. Desde el PP critican que la secretaria general del PSOE de Andalucía venga a Almería a hacer campaña política de las primarias del PSOE andaluz. Susana Díaz no ha venido a Almería a conocer los programas de los almerienses, ha venido a hacer campaña del Partido Socialista de Andalucía. Hubiese estado muy bien que hubiese ido a la Casa del Mar, que ella dejó sin terminar y que el gobierno de Juan Manuel Moreno está finalizando. Hubiese estado muy bien también que hubiese ido a conocer el estado de la Autoridad de la Almanzora, que olvidó durante 30 años. Puede reclamar los accesos norte de Viator con la A92, pero desconoce que ya se incluyen en los presupuestos una partida. Susana Díaz no ha venido a Almería a ayudar. COAG denuncia la barra libre, entre comillas, de sandías importadas, pone el acento sobre la insoportable competencia desleal de terceros países en base a unas condiciones de producción muy alejadas de los estándares europeos. La entrada masiva de sandías, procedente de terceros países a finales del invierno, se ha convertido en una práctica habitual que está destrozando en las últimas campañas el arranque de nuestra campaña de sandías. Es habitual que en el mes de marzo los operadores procedentes de terceros países, tanto supermercados, cadenas de distribución, como empresas también de nuestra zona, abarrotan los lineales de los supermercados con sandías procedentes de terceros países, sobre todo en el mes de marzo. Estas sandías se solapan precisamente con el arranque de nuestra sandía y está destrozando lo que es la sandía temprana que siempre se ha cotizado bien y ha sido demandada por los consumidores. Por eso exigimos que no se solapen las campañas, que la campaña de importaciones se paralice ya y sobre todo que los consumidores en el lineal puedan diferenciar con claridad la procedencia y el origen de las sandías. La Universidad de Almería va a celebrar el próximo 20 y 21 de abril la primera edición de la Feria Aula, un evento online que pretende informar y orientar a los jóvenes sobre su futuro. La UAL ha creado un espacio virtual que servirá como encuentro entre los centros educativos, las empresas, la universidad y la ciudadanía, con el objetivo de ayudar a los jóvenes de la provincia a encontrar su camino académico y profesional. Sobre la oferta informativa, el rector de la institución, Carmelo Rodríguez, ha enumerado las distintas alternativas. Será un espacio de encuentro entre todos los centros educativos, la universidad y la ciudadanía en general, para dar a conocer la oferta académica de ciclos formativos y titulaciones universitarias de la provincia de Almería. E igualmente estarán presentes otras opciones profesionales como puede ser la formación que ofrecen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Además, los estudiantes también podrán informarse sobre las becas y los planes de movilidad, así como de los convenios de prácticas y de la selectividad. Y es que la universidad ha planificado este encuentro en un momento en el que es más importante que nunca poner el foco en la educación, pues, como ha asegurado el delegado de Educación, Antonio Jiménez, las opciones laborales de los jóvenes se han visto mermadas por las consecuencias de la pandemia. Tal y como sabéis, el lema de este encuentro es Construye tu futuro. Y ese es el compromiso que la administración educativa tenemos que cumplir con nuestros jóvenes. Jóvenes, que no nos olvidemos, están muy castigados por esta crisis sanitaria y económica, ya que estamos hablando de una tasa de paro juvenil que supera el 52% en nuestra región de Andalucía. Por lo tanto, nuestra misión es ayudarlos a construir su propio proyecto vital y no hay mejor forma que asesorándolos y orientándolos en esta toma de decisiones que determinará en gran parte pues su futuro laboral. Y aunque la información más relevante se recogerá en la página web o al joven, la universidad ha recomendado que lo ideal es que tanto los estudiantes como sus familias acudan a la feria, ya que la visita online se ofrecerá una atención más directa. La Diputación Provincial premia a Crash Music, Luxea Perse y Primaflor por su compromiso social. En la tercera edición de estos galardones habrá una mención especial para Servicios Geriátricos Almería de la Gerial. Las empresas reconocidas van a donar los 3.000 euros de este premio a ONGs de la provincia. Las empresas premiadas han sido Primaflor, Luxapir y Crash Music, porque las tres entendía el jurado que son las que mejor pueden, en esta edición, dar a conocer esa responsabilidad social aplicada a su propia empresa. Y también hemos hecho una mención especial, dado que el año que hemos atravesado, todo el mundo sabe que ha sido un año muy difícil, y ha habido una empresa que ha tenido una especial dedicación en este mundo de pandemia que estamos viviendo, que es Gerial. El cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, presidió el primer día del solemne triduo en honor a San José, que se celebró en la Catedral de Almería. La Eucaristía contó con la presencia del alcalde almeriense Ramón Fernández Pacheco, quien quiso estar presente en este primer día de cultos, junto a otras autoridades de la provincia. La misa fue cantada por el coro Pedro de Mena de Adra, y durante la misma hornilla, alabó a José el Carpintero y al mundo laboral. El regidor almeriense entregó un recuerdo al arzobispo al concluir esta misa. Pues hasta aquí las noticias para todos aquellos que nos siguen a través de la página web, ya saben, www.interalmeriatweb.com. Los que lo hacen a través de la TDT se quedan con el deporte.